Luego de morir en un incendio, un hombre recibe la ayuda de tres deidades para enfrentarse a los juicios de los siete infiernos, en donde decidirán el destino de su alma según las acciones que hizo mientras estaba vivo. Por eso hoy, junto a los dioses. Recuerda que si te gustan los videos, puedes apoyar el canal dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. Es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. La historia comienza con una cita de una escritura budista, que cuenta que cuando una persona muere, su alma vaga por 49 días, para ser juzgada en los siete infiernos por los dioses del engaño, indolencia, injusticia, religión, violencia, crueldad fraternal y muerte. Y al ser declarado inocente en el juicio final, tiene el derecho a reencarnar. Luego, conocemos al bombero Kim Ya-hong, que cae desde un edificio en medio de un incendio para salvar a una niña, y por eso queda inconsciente mientras ve la vida pasar por sus ojos. Al reaccionar, se acerca a la niña para preguntarle cómo se siente, pero todo el mundo a su alrededor lo ignora, menos una pareja de extraños vestidos de negro. El hombre, que se llama Hai Wong Maek, es su agente de seguridad, y la mujer llamada Li Deok Chong, le dice que haberse sacrificado por la niña solo significa que él es un paradigma, lo cual es algo sorprendente porque el último existió hace 422 años. Ellos le anuncian que ha muerto y que serán sus guardianes durante los próximos 49 días, junto al capitán del equipo que no ha llegado. Ya-hong se levanta asustado porque dice que no puede morir sin antes hablar con su madre, pero según la ley, un muerto no puede andar en el mundo de los vivos, y por eso lo mandan al más allá. Al llegar a la puerta del más allá, le presenta al capitán Gang Ring, que es reconocido por tener un récord de haber logrado reencarnar a 47 almas en un solo siglo. Y ahí pasan una tarjeta con el nombre de Ya-hong para confirmar que él es un paradigma, y que tiene muchas posibilidades de reencarnar. De esta manera comienza el viaje para los juicios y la primera parada es el infierno de los asesinos, porque al parecer mató a alguien aunque él lo niega. Y ahí el capitán le cuenta que existen asesinatos de forma indirecta, y aún así sería juzgado igual. Entonces Deok-chun utiliza su habilidad para ver los cargos en su contra para defenderlo mejor. Y así descubrimos que la muerte que se le acusa es la de un compañero de trabajo al que no pudo salvar durante un incendio. El dios de la muerte, que es el juez de este infierno, está a punto de sentenciarlo a 5 años de castigo, pero su equipo lo defiende demostrando que su compañero le pidió salvar a otras personas antes que a él, y gracias a esto logró salvar 8 vidas más. Al escuchar la defensa, el dios de la muerte toma su gran veredicto. Esta corte omite los cargos en tu contra, y te declara inocente. Luego siguen el camino por el río de la indolencia, y mientras conversan Ya-hong se entera que su equipo podrá reencarnar del modo que quieran si logran que 49 almas reencarnen en un siglo. Pero para eso tiene que ganar todo su juicio, lo que es casi imposible para alguien normal. Pero como él es su paradigma, tiene esperanzas. En ese momento aparecen unas criaturas que pueden hacerle daño a Ya-hong si las mira directamente. Pero su equipo lo protege mientras que el capitán le recomienda no hablarle a la próxima diosa, aun cuando ella le haga alguna pregunta. Llega el momento del siguiente juicio, y su equipo demuestra las buenas acciones de Ya-hong en el mundo mortal, por lo que la diosa de la indolencia ofrece crear una estatua en su honor, pero luego le pregunta que lo inspiró a arriesgar su vida por los demás en su trabajo. Y sin obedecer a su capitán, le responde que lo hizo por dinero. Gracias a esto la diosa se molesta y le otorga un castigo por avaricia, pero su equipo le muestra a través del espejo cárnico que todo lo hizo por dinero, ya que lo necesitaba para pagar las medicinas de su madre y la educación de su hermano. Y al tener un sueldo bajo, comenzó a tener varios trabajos, quedándose sin tiempo para descansar. Entonces la diosa se compadece de él y declara todas las acusaciones fuera de lugar, ya que no hubo egoísmo en sus acciones, demostrando así su inocencia. Más tarde recorre en el bosque de espadas, que tiene este nombre por sus árboles con ramas filosas, que está de camino al infierno del engaño. De la nada, el capitán lo empuja en contra de uno de los árboles que puede matarlo para que aprenda a obedecerlo, y lo amenaza con dejar de defenderlo si se repite esa acción. Lo importante aquí es que Wong Maek le dice que si gana todos los juicios y reencarna, también tiene el derecho a una última visita al mundo mortal para despedirse de su madre, y esto lo anima a seguir. Luego usan un bote para cruzar el bosque más seguros, aunque en el camino los rodean unos demonios que quieren atacarlo, ya que resulta que un familiar de Ya Hong ha fallecido y tiene resentimiento hacia él, pero su equipo nuevamente lo protege. Después el capitán le dice a Deok Chung que debe irse a un tiempo para hacer unas cosas, y la deja a cargo con la instrucción de ganar tiempo hasta que él regrese, si llega a existir algún problema en la corte. El capitán va al mundo mortal para visitar a la madre de Ya Hong, y ahí nos enteramos que la señora es muda. Le dice que su hijo murió por salvarlo a él, y así descubre que el demonio que los atacó es su hermano llamado So Hong, pero no logra detenerlo. Llega la hora del próximo juicio, y ahí conocemos a la diosa del engaño, a quien le muestran cuando Ya Hong le escribió una carta a la hija de su colega muerta, haciéndose pasar por él, lo que evidentemente es una falsificación. Pero resulta que no fue una, sino 98 cartas las que envió, convirtiendo su acción en una atrocidad. Él dice que se sentía culpable por lo que pasó, y escribir esas cartas era lo menos que podía hacer por ella, aunque la diosa del engaño comienza a castigarlo. Mientras tanto, el capitán está a punto de descubrir lo que pasó con So Hong, pero recibe la llamada de su equipo para intervenir en el juicio, y usa Deok Chung como enlace para hablar a través de ella. El capitán dice que esas cartas están escritas a su propia madre, en donde le cuenta sobre su nueva familia falsa, para que la señora tuviese una motivación de recuperarse de su enfermedad. Y además, gracias a él, la hija de su colega pudo seguir adelante. Es por esto que la diosa del engaño lo declara inocente y lo libera de toda culpa. Y qué bueno, porque muero de hambre. Cuando salen de allí, Ya Hong le confiesa a su equipo que quiere ver a su madre, para darle una cocina eléctrica que le compró para que cocine arroz frito como cuando era niño. Y dentro está la carta más sincera que escribió para ella. En ese momento, el capitán se comunica con ellos para decirle a Ya Hong que su madre y su hermano están bien. Pero luego le confiesa a su equipo que realmente el hermano murió, y que quemará su cuerpo para que no se entrometa en los siguientes juicios. Es por eso que viaja a este mundo para descubrir que So Hong fue asesinado en un accidente por un cadete. Mientras tanto, Ya Hong obtiene un pase directo del juicio y de la injusticia por ser un paradigma, así que viajan a través de un sendero tranquilo, o bueno, algo así. Luego vemos que el cadete que asesinó a So Hong le cuenta al teniente lo que pasó, y este decide enterrar el cuerpo del chico para que nadie descubra lo que pasó, sin saber que él seguía vivo. Y al ver esto, el capitán comienza a recordar a su padre. Al día siguiente, la madre de So Hong se entera que su hijo menor supuestamente desertó del ejército, mientras que su otro hijo conoce al dios de la injusticia, y junto al equipo avanzan al siguiente juicio. En el camino, Wong Maek le confiesa a nuestro protagonista que su hermano murió, y ahora es un espíritu maldito que quiere hacerle daño, lo que lo deja impactado. Y luego por accidente, quedan colgados al borde del abismo, pero gracias al bombero logran salvarse. Este riesgo ocurrió, ya que el capitán no ha incinerado el cuerpo de So Hong, y por eso Wong Maek va con él para reclamarle que aún no lo ha hecho. Pero el capitán solo le dice que se hará cargo. Más tarde, el equipo llega al infierno de la traición, donde la única forma de perdonar al acusado es que haya cometido una traición piadosa. Pero como él es un paradigma, puede pasar libremente sin someterse a juicio. Esa noche, el capitán atrapa a So Hong y logra entender que el resentimiento hacia su hermano se debe a que él se fue durante 15 años y no volvió jamás. También le dice que murió asfixiado porque fue enterrado vivo, y por eso quiere vengarse. En este punto, So Hong dice que no le interesa reencarnar, así que no tiene nada que perder y escapa sin que el capitán lo atrape de nuevo. Al regresar con el equipo, Jack Hong le suplica salvar a su hermano, aunque él tenga que sufrir por eso. En el mundo mortal, el cadete que mató a So Hong no puede con la culpa, y decide llevarle a su madre un mapa con la ubicación de su cuerpo. Al día siguiente, nuestro protagonista llega al infierno de la violencia, en donde debe entrar a un gran cañón cuya profundidad depende de la cantidad de crímenes que tenga su alma. Y al mismo tiempo, vemos que el cadete decide ahorcarse. Aunque antes de morir, el capitán lo salva, ya que el espíritu maligno de So Hong le ofreció entregarse a cambio de eso. Pero también le pide comunicarse con su amigo a través de él, para decirle que no debe culparse de su muerte. Y este contacto del capitán con el mundo mortal afecta directamente al mundo de las almas, haciendo que la caída de Jack Hong en el cañón sea más fuerte. Al aterrizar, lo recibe el dios de la violencia, quien acusa a Jack Hong de haber golpeado a su hermano aprovechándose de su desnutrición. Y como no hubo ninguna acción de disculpa en vida, el dios decide que no merece una defensa, y de una vez lo castiga. Pero antes del veredicto final, la defensa pide un juicio doble en el cual Deok Chong ofrece ceder los privilegios de los tres guardianes si pierden. En este momento, el capitán habla con So Hong, quien le confiesa que esa noche su hermano intentó matar a su madre porque estaba cansado de las miserias que vivían. Y cuando él se lo impidió, Jack Hong comenzó a golpearlo. Es por eso que decidió irse por mucho tiempo para remediar todo lo que hizo trabajando solo por su bienestar. En eso vemos a su madre llegar a la base militar en busca de su hijo. Pero el sargento que sabe de su muerte comienza a hacerle daño cuando descubre que la señora tiene un mapa. Y al ver esto, So Hong se enfurece hasta que nuevamente se transforma en un espíritu malvado, ocasionando que esto afecte el más allá. Su furia es tan poderosa que intenta matar a todos los militares. Pero el capitán lo salva. Además esto provoca que el alma de Yah Hong comienza a desaparecer lentamente a la vista de So Hong. Por eso, So Hong decide calmarse y ahí Wong Maek aparece para atraparlo. Igual que hace 15 años, verás desaparecer a tu hermano. Después llega el juicio final en el infierno de la crueldad fraternal, en donde nuestro protagonista es declarado culpable de los pecados contra su madre. Y cuando comienza a leer su sentencia, Diaok Chong empieza a gritar para defenderlo. De esta forma logra que activen el espejo térmico y así vemos que su madre siempre supo que él intentó matarla, sin hacer nada porque ella sentía que era una carga para ellos. Y desde entonces guardó ese dolor en su interior esperando que Yah Hong regresara para recuperar a su familia. Entonces nuestro protagonista le suplica al dios que lo condene a cualquier castigo a cambio de regresar con su madre para pedirle perdón. Pero no le hace caso y cuando empiezan a leer la sentencia, un temblor invade el más allá. Este efecto es causado por So Hong porque en este momento está visitando a su madre a través de un sueño para decirle que se graduó y se despide porque estará muy ocupado juzgando a las personas desde el cielo por lo que no podrá regresar. Con mucho dolor le pide perdón por lo que pasó aquella noche y por lo que hizo su hermano. Y sorprendentemente escuchamos a su madre hablar para decirle que ellos no cometieron ningún error y que siempre estará orgullosa de ambos en una escena que nos hizo llorar a todos. Es por esto que el dios de este infierno le concede el perdón a Yah Hong ya que la ley dice que los delitos perdonados en el mundo mortal son eliminados en el más allá. Así que nuestro protagonista podrá reencarnar inmediatamente. Más adelante vemos al equipo prepararse para defender a So Hong que se ha convertido en un paradigma. Y por eso deben ir a una reunión con Yomra. También vemos que la madre de Yah Hong recibió su regalo junto a una última carta escrita por él en donde le contó toda la verdad. Además las deidades no fueron castigadas a pesar de intervenir en el mundo mortal. Y cuando van a la audiencia con el rey nos enteramos que So Hong es el paradigma 49 que les dará la libertad al equipo completo por lo que deben ganar todos sus juicios. Pero en esto un ejército se acerca y vemos que el capitán junto a Wong Maek se preparan para luchar. Esto fue Junto a los dioses. No olviden comentar qué película les gustaría que resuma. Darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos.